Estáan los pueblos. Estáan los pueblos del chat. Estáan los sitios han estado abierto tras bastante. Están los pantalónos. Hola在 la gente. Sobre esta gente se acaba ahí. Ya está entre la mafia. Siempre está aquí. En que me ha metido la gente. Este yo tengo aquí. Este mu100го! Este mu10 de traje. Este mu10 de traje. Este mu10 de traje. Este mu10 de traje. Y este mu10 de traje. Quiero ganarles los pueblos. Esta la fam punto es que podran las Velas. Hay un cable. ¿Tú no puedes ver? a ya ways y ¡Suscríbete al canal!